Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Saludamos a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Policía Nacional capturó a alias Jason y alias Lamona del ELN. Tenían circular azul de la Interpol. Se les indica de varios delitos. Contraloría General de la República le pone la lupa a los recursos del adulto mayor en Arauca. 44.000 millones de pesos han recaudado en los últimos tres años. Trabajadores de ETV de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca sin salarios. Completan cuatro meses sin sueldos y gerente de la entidad no les da ninguna respuesta. Piromanos prendieron fuego la laguna de reserva natural del Piquetierra. Al parecer sería para cazar los chigüires que llegan al lugar. Comerciantes de Arauca iniciarán a despedir trabajadores por el alto costo del alumbrado público. Dicen que no tienen recursos para pagar tanto el alumbrado como a un empleado. Sigue el rifirrafi entre Carromuleros y la Administración Municipal por 280 millones de pesos. Exigen una reunión de inmediato con el alcalde de Arauca para ver dónde están los recursos. A la Asamblea Departamental de Arauca llegó ordenanza para su modificación. Buscan dejarle autonomía a la Junta Directiva del Hospital del Zarare. Y las autoridades del Departamento de Arauca capturaron a dos presuntos guerrilleros del ELN que tenían circular azul de la Interpol. Se trata de alias Jason y La Mona que fueron capturados en el municipio de Saravena. La Policía Nacional logró la captura en el municipio de Saravena de alias Jason y alias La Mona, presuntos integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN que tenían circular azul por la Interpol. En el municipio de Saravena, en el marco del plan Choque, construyendo seguridad, la Policía Nacional logra la captura de dos sujetos, uno denominado Jason y la otra persona alias La Mona. Estas personas tenían notificación azul de Interpol. Estas personas son presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional de la Comisión Ernesto Chet Guevara. Estas personas venían delinquiendo en el municipio de Saravena y fueron capturadas en el barrio centro del municipio de Saravena. Y la otra se logró la captura en cooperación con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que a estos dos guerrilleros se les indica de homicidios, extorsiones y otros delitos. Estas personas tienen que responder por los delitos de homicidio, rebelión, concierto para delinquir agravado, extorsión y tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. Es importante resaltar que este golpe que se le ha dado a la estructura criminal del ELN es fundamental para evitar que este grupo siga delinquiendo en el departamento de Arauca. Los dos presuntos guerrilleros tienen casos puntuales donde han participado con esta agrupación ilegal. Sí, tenemos dentro de la investigación hay casos puntuales mediante las cuales se les está incriminando a estos sujetos. Con la circular azul de la Interpol, estos dos subversivos no podían salir del país. Significa que estas personas no pueden ingresar ni salir del país y adicional a eso, en el lugar donde se encuentren, las autoridades del país deben capturarlas porque tienen una orden judicial que se puede materializar en cualquier lugar del mundo. Las autoridades lograron la captura mediante por medios tecnológicos y también colaboración de la comunidad. Bueno, estas personas son capturadas a través de medios técnicos, a través de fuentes humanas y a través de un proceso investigativo juicioso que han venido adelantando los integrantes de la seccional de investigación judicial Interpol que opera en el departamento de Arauca. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Arauca. Y la Contraloría General de la Nación le puso la lupa a los recaudos que se hacen por la estampilla Pro Adulto Mayor en el departamento de Arauca. 44.000 millones de pesos se recaudaron entre los años 2015 y 2018. La Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Arauca inició un control excepcional sobre los contratos y convenios financiados con la estampilla Pro Adulto Mayor durante la vigencia 2015-2018, periodo en el cual recaudaron cerca de 44.000 millones de pesos. Estas actuaciones especiales de fiscalización fue promovida por un veedor ciudadano del municipio de Arauca con el fin de corroborar el cumplimiento de los objetivos contractuales y la adecuada destinación de los recursos obtenidos con la estampilla. La Contraloría determinará si los recursos se han utilizado de acuerdo a los marcos legales en atención a temas específicos de salud, alimentación, vivienda y tratamiento psicosocial de los adultos mayores araucanos mediante el examen de muestras selectivas para su evaluación. Actualmente, el recaudo de dineros con la estampilla se distribuye entre los municipios del Departamento de Arauca en un orden prioritario, determinando por los niveles de necesidad de cada Centro de Bienestar del Anciano 1 y 2 del CISBEN y en proporción directa al número de adultos mayores adscritos a los Centros de Vida y Centros de Bienestar. El control fiscal que adelanta la Contraloría General de la República cobija a uno de los sectores con mayor vulnerabilidad y, por ello, vela por que los recursos destinados a su calidad de vida hayan sido invertidos de acuerdo a la ley. Y cuatro meses completan nueve trabajadores del programa de enfermedades transmitidas por vectores ETB de la Unidad de Salud sin recibir sus salarios. Ya no tienen cómo cancelar los arriendos y la alimentación de sus familias. Nueve trabajadores del programa de enfermedades transmitidas por vectores ETB de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca les adeudan casi cuatro meses de salario, sin que hasta el momento tengan alguna respuesta por parte de la dirección de esta unidad. Los funcionarios que completan casi cuatro meses sin salarios le exigen a la Unidad de Salud para que les cancelen sus sueldos, debido a que ellos están en algunos municipios del Departamento de Arauca y tienen que cancelar la alimentación y el arriendo. También denunciaron que el gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Leonardo Forero, no le ha hecho la entrega de diez dotaciones para poder seguir trabajando en el programa de enfermedades transmitidas por vectores ETB en esta región del país. Según los denunciantes, el líder del programa ETB de la Unidad de Salud, Andrés Cuervo, presentó una propuesta de la reestructuración de la planta de personal para unificar el programa de ETB y zoonosis, con el fin que lo designen a él como titular de este cargo. Por último, los trabajadores afectados aseguraron que con la visita de Edwin Pachón, de la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de la Protección Social, donde capacitó en Arauca, en el tema de corta las alas al dengue, no fueron tenidos en cuenta y que solo se enteraron por los medios de comunicación. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal, vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Vigilado Supersubsidio. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y manos criminales fueron las que causaron el incendio forestal en la laguna de la Reserva Natural de Piquetierra. Habitantes del sector denunciaron que podría ser para cazar los chihuíres que llegan al lugar. Manos criminales fueron los causantes del incendio forestal que se presentó en la laguna de Reserva Natural de Alpiquetierra en el municipio de Arauca. Bomberos trataron de contrarrestar las llamas de fuego. Es el único manto verde que queda en el municipio de Arauca porque este ha sido un año récord de incendios. Desafortunadamente, pues manos criminales no entendemos cómo se atreven a meterle candela aquí donde es un reservorio de vida silvestre. Como usted puede apreciar, es la única parte donde encontramos chihuíres aquí en el municipio de Arauca. Igualmente que hay perros de agua y los pocos patos que quedan, pero no entendemos. Ha sido imposible controlar esto, no entendemos. También falta colaboración de los gobiernos, tanto departamental como municipal, porque ni siquiera vemos una valla donde llega prohibida la caza, la pesca. Y nosotros, pues los pocos vecinos que estamos atentos a esto, pues nos sentimos ya prácticamente casi derrotados. Los piromanos lo que hacen con las quemas en este sector de la capital araucana es acabar prácticamente con la fauna y la flora que queda aún en esta laguna. Detrás de estas quemas, ¿qué perciben? Como estamos en vísperas de Semana Santa, para que la gente tenga fácil acceso, para que puedan entrar y masacrar, porque esa es la palabra, masacrar estos animalitos, porque es una carne que es muy apetecida ahorita en la Semana Santa. Según el ciudadano del lugar, el incendio es difícil controlarlo, debido a que el vehículo del cuerpo bombero no puede ingresar hasta el sitio. Desafortunadamente, pues es bastante pendiente el barranco y todavía se encuentra húmedo y el cuerpo bombero ha estado atento, pero como usted lo acaba de decir, es imposible meter el carro y ahorita pues están con palas y cacorros los bomberos voluntarios tratando de mitigar el impacto. También le hizo un llamado a los piromanos para que no sigan quemando más en ninguna parte del departamento de Arauca, porque así están acabando con el medio ambiente. Por favor que tengamos conciencia, conciencia no solamente de lo ambiental, sino de nosotros mismos, que como lo dije inicialmente, este es un reservorio prácticamente y si nosotros no cuidamos, pues ¿qué vamos a dejar a nuestros muchachos? Nada. Para algunos habitantes del sector de Piquetierra, manifestaron que hace falta más compromiso por parte de las administraciones departamental y municipal para cuidar esta laguna de reserva natural. Y por el alto cobro del impuesto del alumbrado público en el municipio de Arauca, comerciantes están a punto de iniciar a despedir a algunos trabajadores. Dicen que no les alcanza para cancelar los salarios. Comerciantes del municipio de Arauca quedaron sorprendidos por el cobro del impuesto del alumbrado público que les llegó hace pocos días. Solo cuentan con una lámpara y tienen que cancelar más de 500 mil pesos. Esto pues es un solo previo, lo que es el supermercado, la casa donde vivo, la oficina del supermercado y dos apartamenticos que hay en la parte de arriba que están alquilados. Uno no entiende cómo o en qué estaba pensando el Consejo cuando aprobó este decreto tan nocivo para la gente de Arauca. Porque hay que primero pensar que la economía de Arauca está en una crítica situación por frontera, por tanta gente que ha llegado de otros lados. Nosotros realmente estamos tratando de sobrevivir, pero la situación está muy dura y para agregar una carga más, en los cinco rocivos que hay aquí, están sumando más de 528 mil pesos. Prácticamente más de medio salario mínimo. Entonces, ¿de dónde vas a ir esa plata? A nosotros nos toca pagar una gran cantidad de impuestos. Para este comerciante araucano, los altos impuestos ponen a pensar a más de uno para invertir en Arauca. Realmente, uno piensa y dice, bueno, valdrá la pena invertir en Arauca, donde aquí cada cual es cómogos y aquí, como en los tiempos de la Biblia, como no había dios en Israel, cada cual hacía lo que quería, no había jueces. Entonces, aquí cada cual hace lo que quiere, pero la gente no piensa, hombre, ¿de dónde va a salir esa plata? Porque es que es mucha. Y aquí, fíjense usted que aquí al frente solamente hay una bombilla. Por esa bombilla prácticamente 500 y pico de mil de pesos y esa bombilla ni alumbra. Según don Gonzalo Sierra, comerciante del municipio capital, los concejales de Arauca que aprobaron este impuesto, al parecer, estaban en otro mundo. Lógico, yo no sé en qué estaban pensando, andaban en otro mundo, porque yo, por ejemplo, personalmente nunca volvería a votar por ninguno de esos tipos que están allá sentados, porque prácticamente Arauca lo que eligió fue Verdugos, que no pensó en quiénes iba a nombrar allá, porque supuestamente ellos son para aprobar leyes y nosotros no estamos en contra de pagar un impuesto. Pero primero analicen, analicen cómo es que vamos a cobrar. Nadie está diciendo que no hay que pagar. De pronto sí hay que pagar, pero de acuerdo a la necesidad hay una cosa que se ajuste a la realidad. No sea estrambóticas, astronómicas, que ¿de dónde sale esa plata? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que en este caso uno tiene prácticamente que reducir un empleado para poder pagar eso, porque de todas maneras toca pagarlo? El servicio de alumbrado público que se presta en el municipio de Arauca es pésimo. Nada, lo pésimo. Aquí una sola bombilla es lo que hay aquí al frente, la otra está allá como a 30 metros y esa bombilla es con una luz muy mala. O sea que lo primero que tenían que hacer, o si iban a poner un consorcio, si una persona que cobre por el alumbrado público, primero tenían que invertir y cambiar todas esas farolas que lo que gastan es luz. Los comerciantes de la capital de Arauca hicieron un llamado a la administración municipal para que modifique este acuerdo. El llamado es que revisen ese decreto, que realmente en estos momentos no conviene para la economía araucana porque Arauca está, la situación está muy difícil. A mí me daría triste tener que prescindir de uno de mis trabajadores que tengo acá porque cada día hay que afrontar los mismos gastos, los costos tan altos de la energía, los residuos tan caros que llegan los impuestos, que cada día se van agregando. Hombre, que piensen en el pueblo, que ellos no fueron elegidos para que sean los verdugos del pueblo. Fueron elegidos es para que legislen a favor del pueblo, tampoco que nos regalen todo porque no estamos pidiendo que nos regalen, pero al menos que cobren una tarifa justa. Muchos de los comerciantes estarían pensando en despedir a algunos empleados debido al alto cargo que deben de cancelar por el impuesto del alumbrado público. Y los carromuleros siguen protestando en la plazoleta de la alcaldía de Arauca por los recursos asignados por la administración municipal. Secretaría de Gobierno los llamó al diálogo con el burgo maestre. Sigue el rifi-rafi entre la administración municipal y la asociación de carromuleros del municipio capital por el cambio de sus vehículos de tracción animal. Al parecer la alcaldía no les ha cumplido. Tenemos una protesta pacífica porque no somos gente violenta. Nosotros estamos exigiendo la cuestión del trabajo de nosotros, una vulneración que ha habido. Estas son nuestras empresas, con eso mantenemos nuestras familias, nuestros niños. La mayoría de nosotros son personas adultas, son personas en situación de discapacidad también tenemos. La preocupación de nosotros es que el alcalde no sea... O sea, no ha habido... En otros pueblos más pequeños que Arauca han habido desmontes. En este nosotros entramos en un plan de desarrollo donde el consejo avaló unos recursos para nosotros. El alcalde también se ha pronunciado sobre eso. Entonces, nosotros no hemos tenido un impacto real para que esa problemática que tenemos nosotros sea ya... Sea aparte, o sea, del sufrimiento que nosotros llevamos porque el trabajo, nosotros no tenemos cómo llevar un sustento a nuestros hogares. La gente pues que tiene sus trabajos y toda esta cuestión bien, pero es que nos ven en la necesidad de nosotros, de estas familias, estos animales, donde hay un maltrato animal, donde la policía está en cualquier momento de recoger estos animales y nosotros estamos al día en impuestos. Nosotros estamos legalmente constituidos como asociación, tenemos una población de víctimas, tenemos un enfoque diferencial. La secretaria de Gobierno Municipal fue la encargada de dialogar con los carromuleros que protestan en la plazoleta municipal. Realmente, así como la semana pasada los taxistas hicieron su manifestación y se logró unos acuerdos, estamos invitando a los dueños de este medio de transporte que por favor se retiren y lo mejor es el diálogo. Sin embargo, ellos tienen sus posiciones y pues yo invito a la cordura, invito al diálogo como siempre. Si es viable que se puedan oír y dilucidar aquellas dificultades que tienen, pues sería muy importante. Pero cada quien es responsable de sus decisiones y yo simplemente los estoy invitando a que tengan el diálogo. Desafortunadamente hoy que el señor alcalde los iba a atender, hay un consejo extraordinario de gobierno a unas directrices que parece ser llegan de la presidencia, entonces pues él no los va a poder atender hoy. Según la funcionaria, ella no estaba en la administración municipal cuando hicieron los diferentes compromisos. No tengo ni idea, yo no soy la persona idónea para responder este tema, yo simplemente velo porque el espacio público esté libre y porque el código de policía se cumpla. La administración municipal solo le solicitó que se retiren de la plazoleta porque están violando el código nacional de policía. Es la decisión de ellos y es respetable lo que decidan, pero hay otras herramientas y no es tema de entrar a discusiones. La funcionaria aseguró que le informaría al alcalde para que atienda esta asociación de carromuleros que protestan en la administración municipal. Pues le voy a decir al alcalde, le voy a decir al alcalde. Los carromuleros permanecerán en la plazoleta de la alcaldía de Arauca hasta que el alcalde no los atienda y les diga por dónde se van a canalizar los recursos asignados por la administración. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero, La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana arroba gmail punto com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero, La Lupa Araucana. El primer noticiero del departamento de Arauca. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y la gobernación de Arauca envió una ordenanza a la Asamblea Departamental para modificar la estructura orgánica del hospital del municipio de Saravena. Con esta modificación se consolida la junta directiva de este centro asistencial. La administración departamental envió una ordenanza a la Asamblea Departamental de Arauca para que se modifique la estructura orgánica del hospital del municipio de Saravena. El gobierno departamental nos hace llegar una ordenanza por la cual se presupuesta hacer una modificación a la estructura orgánica del hospital del Sarare. Proyecto de ordenanza que está fundamentado según la exposición de motivos que para el periodo del 2006 esta S había surtido una estructura diferente y que esta estructura fue adoptada directamente por la junta directiva cosa que no tenía esas facultades la junta directiva sino que tenía que hacer tránsito durante la Asamblea Departamental porque las S son creadas por ordenanza y cualquier modificación que se haga en su estructura tiene que ser otra ordenanza que lo autorice. El gobierno a esta fecha nos trae esta ordenanza para subsanar ese error que cometió la junta directiva en el año 2006. Con la modificación de esta ordenanza quedaría legalmente la junta directiva de este centro asistencial del departamento de Arauca. No es tanto la autonomía sino darle como que el marco legal lo había hecho la junta directiva, lo legal es que lo haga la Asamblea la que autorice, pero aquí entonces preguntaba y solicitaba al funcionario gobierno que vino a sustentar el proyecto que nos dijera si se iban a crear nuevos cargos o cómo iba a quedar, le pedimos que para el segundo debate nos trayera más claridad en ese sentido porque presentan una estructura orgánica pero muy general, con tres sugerencias administrativas, financieras la sugerencia científica y el talento humano pero no nos dicen de ahí para abajo cómo estaría conformada esa estructura qué profesionales de apoyo, quién más estaría inmerso en esta estructura orgánica y eso quedó como tarea para el segundo debate. Aunque solo fue la exposición ante los diputados por parte del gobierno departamental pero sí faltó más argumentos por parte del funcionario que fue a la exposición. Hoy irá solo la exposición de motivos, en el segundo debate pues ya profundizaremos más en estudio de comisión aclararemos algunas dudas pero sí en ese sentido más o menos está planteada el proyecto de ordenanza. Según el diputado de Arauca, con la modificación de esta ordenanza se corregirá el error de años anteriores con la junta directiva del Hospital del Zarare. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana miércoles a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Suscríbete al canal!